Vamos a invitar aquí a Nathaland Amigos si es Nathaland Es John Cena Es Nathaland John Cena wow ¿Nathaland? Buenas Si es Si es Hola amigos como estas What the fuck Buenas que pedo me acabo de infiltrar como es Nathaland tu no tienes ningun talento No mames no soy yo Hago la voz de Nathaland No mames no soy yo Hago la voz de Nathaland Amigo te presento a Nathaland Buenas Nathaland que tal como estao? Hola Como estas? Estoy bien y tu? Vamos a jugar Getacombox te parece? Bah me parece super de buena idea Quien esta hablando? Quien esta hablando? No que me quiere No se me sale Es el Nathaland del futuro que vino a admitirte algo Mira No te comas a esa puta maruchan Estas de la verga